Yo soy Lucy y te doy la bienvenida a Cursos de Inglés ATS, donde te llevo paso a paso hasta que tú logres alcanzar tu meta de aprender inglés. El día de hoy vamos a seguir practicando cómo usar Going To. Nos vamos a enfocar en cómo hacer preguntas y respuestas afirmativas. Esta es parte de nuestra serie de Going To Experts, que consta de 12 videos, y este es el número 2. Yo te preparé una guía de estudio que fue diseñada específicamente para esta lección. Lo único que tienes que hacer para descargarla absolutamente gratis es seguir el enlace que está en la descripción de este video. Recuerda que nosotros publicamos nuevas lecciones todos los lunes, miércoles y viernes. Si no te las quieres perder, asegúrate de suscribirte a nuestro canal en YouTube. Pero lo más importante es que presiones esa campanita, y así te va a llegar una notificación cada vez que yo publique una lección nueva. Así que, ¡empecemos! Este ejercicio es el ejercicio que vamos a hacer ahorita. Example This is the example. What's Fred going to do tomorrow? ¿Qué va a hacer mañana Fred? What's Fred going to do tomorrow? He's going to fix his car. Él va a reparar su carro. He's going to fix his car. Now listen and repeat. What's Fred going to do tomorrow? He's going to fix his car. Great. Now we're ready to do the exercise together. Ahora ya estamos listos para hacer el ejercicio juntos. Yo hago la parte A y tú haces la parte B. Yo pregunto y tú respondes. Number one. Jenny, paint bathroom. Pintar el baño. Paint bathroom. Ready? What's Jenny going to do tomorrow? Yes. She's going to paint her bathroom. The next one. Number two. Kathy and Dave wash windows. Lavar las ventanas. Wash windows. Here we go. What are Kathy and Dave going to do tomorrow? Yes. The correct answer is They're going to wash their windows. Great. Number three. Tony cook. Cocinar. Cook. What's Tony going to do tomorrow? And the correct answer is He's going to cook tomorrow. Number four. You and your brother. Tú y tu hermano. You and your brother. Study. Estudiar. Study. What are you and your brother going to do tomorrow? Great. We're going to study. Number five. Andrew, clean apartment. Limpiar el apartamento. Clean apartment. What's Andrew going to do tomorrow? Yes. The correct answer is He's going to clean his apartment. Great. Number six. Ashley, listen to music. Escuchar música. Listen to music. What's Ashley going to do tomorrow? And the correct answer is She's going to listen to music. Great. Now we're ready to switch. Ahora ya estamos listos para cambiar. Now I'm part B and you're part A. Ahora yo soy la parte B y tú eres la parte A. Eso significa que tú vas a hacer las preguntas. Solo ten en mente esto. Si la pregunta es en singular, vas a usar what's. Y si la pregunta es en plural, vas a usar what are. Singular, what's. Plural, what are. Ready? Number one. Jenny, paint bathroom. What's the question? Yes. What's Jenny going to do tomorrow? And the answer, she's going to paint her bathroom. Excellent. Number two. Kathy and Dave wash windows. What's the question? Yes. Remember, for plural, you have to use what are. So the correct question is, what are Kathy and Dave going to do tomorrow? And the answer is, they're going to wash their windows. Great. And this is very important. Esto es muy importante. Recuerda, si la pregunta es en plural, usamos what are. Kathy and Dave, ¿será que es plural o singular? Es plural. Así que si tú dices, what's, está incorrecto. La forma correcta es decir, what are. What are Kathy and Dave going to do tomorrow? They're going to wash their windows. Esto sí está correcto. What are. Okay, let's continue. Number three. Tony cook. What's the question? Yes. The correct question is, what's Tony going to do tomorrow? And the answer is, he's going to cook. Number four. You and your brother study. What's the question? Yes. Here we're using plural. Aquí estamos usando plural. Así que la pregunta es, what are. What are you and your brother going to do tomorrow? And the answer is, we're going to study. Remember, this is very important. Si tienes una pregunta en plural, por ejemplo, you and your brother, no puedes usar what's. Esto está incorrecto. La pregunta correcta es, what are. What are you and your brother going to do tomorrow? We're going to study. Great. The next one. Number five. Andrew clean apartment. What's the question? Yes, the correct question is, what's. What's Andrew going to do tomorrow? And the answer, he's going to clean his apartment. Number six. Ashley, listen to music. What's the question? 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 Yes, the correct question is, what's. What's Ashley going to do tomorrow? And the answer is, she's going to listen to music. Espero te haya gustado la lección de hoy. Y te tengo tarea. Homework. En los comentarios que están aquí abajo, responde esta pregunta. What are you going to do tomorrow? ¿Qué vas a hacer tú el día de mañana? Yo te preparé un listado con todas estas lecciones para que tú las puedas ir estudiando en la secuencia correcta. Te dejo el enlace en la descripción de este video. Gracias por acompañarme en esta lección y espero verte a la próxima. Hasta pronto. Adiós.